Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión de la Comisión de Judicia de Salud, Producción y Combate a las Adicciones. Me voy a permitir hacer en orden del día el número uno, registro de asistencia y de dirección de corrupción. Número dos, bienvenida a los asistentes. Número tres, propuesta de orden del día, en su caso aprobación. Número cuatro, presentación del programa normal de trabajo de la Comisión de Judicia de Salud, Producción y Combate a las Adicciones. Número cinco, informe relacionado con las acciones sobre la gestión de suicidios. Número seis, informe sobre la integración del comité local de salud. Número siete, informe sobre la integración del comité municipal contra las adicciones. Número ocho, puntos varios. Número nueve, causo. Voy a escuchar como un número uno, registro de asistencia y de dirección de corrupción. Número ocho, crosso, y esto se debe estar en la calle. En la calla, la que está en la calle Carabajal, que es una herramienta que no me está más entera que nosotros. Deméritpio Tejeda, Belano, él justificó. Número dos, a la que está en la calle, justificó su ausencia. Y Mayrara del Carmen, díos de memora. Sí. Habiendo actualmente Tres de cinco excelentes Se declara coro Con lo cual continuamos con la orden de acuerdo Si están de acuerdo En la orden del día que ya se Mencionó Quisiera de favor que lo hagan saber Por lo que estamos uniendo Entonces La orden del día es por Por una unidad de los tramos pacientes Sí Bueno En la ausencia del compañero Voy a tomar la palabra Con nuestro compañero Darle la referida A ustedes Gracias por asistir La verdad que Esta comisión es muy importante Entre todas Pero siempre me voy a comentar Si nos gusta trabajar en conjunto Con todos los compañeros Que nos acompañamos Esta comisión En este caso Voy a A comentar lo que es el programa Amoral de trabajo Que el Provisional de Ciencias De la Provisional de Ciencias Que les hizo Previamente La compañera de medias También gallegos Nos hizo Participar En un plan de trabajo En una comisión Que ustedes presiden Algo que se mencionó Correcto Sin embargo Por cuestiones de Tiempo No fue posible Compartir con ustedes La elaboración de este trabajo Que tuve A realizar Lo organizamos Lo entregamos Entiendo y forma Lo quiero dar a conocer Y hacer un cambio Que está sujeto A modificaciones O a hacer Con nosotros Algunas otras cosas Que ustedes Quieren En un minuto Entonces ¿En un minuto En un minuto Es breve? Sí Es Como objetivo general Es promover Coordinar la salud La salud de la población Principalmente Menciones de prevención Que eviten Y o limitan Las enfermedades Los accidentes Y sus secuelas Principalmente Personas vulnerables Y o de alto riesgo Como opciones específicas Voy a enumerar Los accidentes Que es Y no necesariamente En eso Lo importante Es decir Lo importante Coordinar Las diferentes dependencias Que realicen Actividades de apoyo A la población Relacionadas Con la salud De los habitantes Evitando Publicidad Y las funciones Promover Campañas de salud A la población Principalmente Mediante Campañas Y la organización Univisal Canalizar Las dependencias Correspondientes A las personas O instituciones Que soliciten Apoyo a personas Con la salud Y bienestar Social Gestionar Ante las operaciones Municipales Y estatales De realidad Para que se respete El elemento De realidad Viviente Y estar Continuamente Actualizándolo Con un enfoque De curación De accidentes Principalmente De de realidad Y entre Procesitistas Así como En diferentes Diculos O Comunitores Informar En las campañas Publicitarias De prevención Los tiempos De secuelas A personas Que son Consumidoras De drogas De bebidas Alcohólicas Y o Trabajistas Promover Recomendación A caninos Y felinos En forma Carrientalista Vigilar En poco Con agua En sanidad De la Que es Asterpa Las condiciones Adecuadas De la Recloración Del agua Para evitar Enfermedades Comisibles O O Obes Apoyo Y Asesoramiento De los servicios Médicos Municipales Para que brinden Una adecuada Eficiente Atención Médica A los Servicios Municipales Y a sus Familiares Vigilando Vinuciosamente Los recursos Destinados Para que sean Médicos Con eficacia Rectitud Y Transparencia Proponer András Comisiones Como son Panteones Rastro Municipal Acción Público Medio Ambiente Acciones De limpieza Humigración Que requieren Con la estación Encaminadas A preservar La salud De la Cooperación Promover Acciones De prevención De la Comisión Vista De Seguridad Higiene Que incluya Todas Dependencias Municipales Principalmente Mediante Puso De Capacitación De Prevención De Dependencias Y De Dependencias Y Anexar Acciones Y Actividades Para obtener El conocimiento De grupos Lamentales E Institucional Como Municipio Parque Fuerte Giro Y Municipio Sacro Valle Vinculación Por el Prolegio Médico Departiclán Para Realizar Acciones De Salud Con sus sereneados Para Brindar Apoyos Y Hacer Solemiento A La Población En Forma Actuista Encaminados A Reciblar La Salud De Dependencias Y Subdenacaciones Postalizar Las Unidades Móviles De Salud Para Que Se Continuar Dando Apoyo A Forma Reciblar A La Populación Reciblar Con la Previsión De Cáncer Y De Dependencias Etapas Y O Moralidades Sensibilizar Las Municipales Y Estas De Salud Para Participar En Prioridades De Hacienda Pública Y Estimular Una Política De Comunción De Salud Invención De Comunidad Con Participación De Ciudadanía Aquí Cabe Comentar Que Un Otro Que Voy A Hacer Mención Es El Apoyo A Personas Invalidadas Que Están En 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 Y También A Personas Con Con In Pendencia A Que Si Pueden Hacer Un Importante En 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 consultarlo y en su momento en el apoyo de ustedes no sé que nada no, no, bueno, ustedes sí ganan el comienzo yo me diría y simplemente le haré un experimento del programa de... es el informe sobre la región de asesor programas de suicidio se mencionan que en la región el año 2019 hubo cerca de 20 suicidios en el que en la región abarca... en el 2018 abarca 12 municipios desde el año alto sur lo que practican con distribución con 8 es un porcentaje muy elevado ¿cuántos? 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 en el 2018 ¿en comparación a otras? ¿ha sido más alto? porque ha habido... entonces... hay una red municipal de la prevención de suicidio que se formó el día del día y más que nada es por un caso que se está trabajando por parte de la Comisión de Salud y estamos por esa red municipal para la prevención de suicidio ¿y en qué condensas esa red? si me permite las funciones principales es realizar acciones para la promoción de la salud mental en la prevención de la salud mental en la prevención de una oficina y que debe de verles a todos estos tipos de población ejecutar campañas preventivas de las cuales permanentes que se inscriben a la promoción de la salud mental y promover la incorporación de la sociedad en la lucha con la sociedad esas son las funciones de promoción de la prevención pero también tenemos las funciones de urgencia dentro de las funciones de urgencia empiezan a establecer los entes interdisfuncionales para la intervención coordinada en caso de los proyectos de suicidio pero yo lo que me refiero es ¿cómo deciden que no van a actuar? ¿cómo se entera? ¿hacia dónde dirigir sus servicios o su apoyo? son varias normas ¿es una de dentro de esas? porque por ejemplo yo en ese momento conozco a un joven que si quiere suicida el hijo que él no tenía tratamiento que no había ningún tratamiento que nada más desinforme a la clase y la familia no va a trabajar la madre trabajando con el armaria no, es papá pero hay que darlo a conocer si ya te dijo es porque pide ayuda si no ya hubiera dicho este, bueno, es lo que ya lo dijo porque fue como a una consulta si ya lo dijo si fue a una consulta ahí ya es el punto claro es el punto ¿sabes que lo apuntan? ah bueno, no pero hicimos firmando una carta porque no quiso mirar su dirección mirar el dato de pero entonces ya está fundido si, si le da terapia no quiere terapia por eso pero ella viene con una carta de que no quiere negociar es responsable ya no se explica ah, y lo único que se puede hacer es encerrarlo cuando no lo hago ¿y tú quieres? pues yo sí puedo este no, no por eso pero así te digo o sea, hacemos casos escuelos una red de ya yo hubiera estado en otra red municipal inclusive es la Secretaría de Salud es este la Secretaría de Salud es este es este la Secretaría de Salud es la Universidad se hace una red de diferentes instituciones que tiene una persona que puede ser vulnerables sobre riesgo entonces se llama número 111 y hay personas que ya están o se tienen cago a la cara o se llevan examen o sea si hay una forma de trabajar la verdad la mamá no sabe ni qué hacer porque la mamá no hace la mamá y él no hay papá ah, pues ahí es referido a alguien y lo puede llevar el examen si me permite una observación hay tres etapas uno es cuando el paciente lo comenta y se va a suicidar dos cuando el paciente lo intenta y tres cuando el paciente la persona quedó entonces nuestra postura es en este momento trabajar con nuestra persona con nuestra paciente lo que ya lo comentó su liciación tiene muchos riesgos con una enfermedad de infección que no quiere salir que no quiere divertirse que no nada no quiere trabajar no quiere nada o sea mi amiga no a todo no quiere comer tiene un tiempo y yo le decía a la mamá voy a llevarlo aquí y llevarlo sería lo que en un lado pero es que también no es un niño de 14 años ya tiene gente de sí sí pero ahí ya el penal de la salida de la salida de la salida ya va a tener porque entonces salió ya a reportar que el señor este muchacho que no te ha reportado uno de los compromisos que se accedió es el problema de la fiscal y los directores similares con el futuro a la la columna 7 que estén con un interés con el público y que estén bajo la residencia solicitados para declarar las necesidades así es cuando van a hacer una atención y hacer una información y hacer una información que tienen chica y aunque no a no pues pero la es otra y pero que no 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 pero cuando van a ir a su casa pero o sea aquí puede estar que tiene que ser la casa punto y si se puede pues se supone que es un caso de la recuperación si ya está hay que hablar si hay que referir si hay que referir si ahorita que terminamos si no se lo comentamos es el 01800 227 47 47 es el teléfono de producción 01800 227 47 47 si puedes saber ya 227 227 47 47 47 47 45 47 47 También comentar que el día de hoy se formó el Comité Local de Salud, en su ausencia la sucedida va a estar representando. Como secretario es el doctor Jesús Trilidad Sánchez Pérez, es el director del Centro de Salud de Tepasillán, como primer vocable el maestro Víctor Miguel Sánchez Sistela, que es el presentante de la edición de la edición de la edición. Como segundo vocable es el profesor Armando Tercero, ya que parte de este tipo de personas que estamos mirando, estamos relacionados con las escuelas comunicacionales. Y como tercer vocable para continuar el tema, el día de hoy lo salvo aquí en la edición de la edición de la edición de la edición. Y esta otra, es otra gran comisión, también dice usted que va a conocer, que es para la integración de la Comisión Municipal para la Prevención de la Edición. Esta que yo le dije inicialmente, mirar parte del archivo, la hay una reconta en la instalación del Comité Legal de Salud, y esta es la Policía Municipal para la Prevención. De hecho, por ejemplo, es completamente diferente. Igual, le preside la licenciada no hay una licenciada del Harino Español de Tepas para hacer actividades en esta comisión el concierto estatal la comisión es el secretario de Giro y el doctor de la Secretaría de Valle el cual designan como representante al licenciado Manuel Sánchez Esquera que es el responsable del centro de comisión de la Nación y de la Secretaría y la comisión de esta comisión es trabajar en normas coordinadas por otras competencias y de actividad aquí cabe hacer la mención y si a mi me llega una persona con el caso de usted no es que la Secretaría de Salud o la Comisión de Salud aquella sino nosotros lo vamos a cruzar a las áreas que corresponden y si me gustaría hacer el comentario quienes dependemos de esas áreas es muy importante primero la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Educación y Financias aparte la Dirección de Protección del Deputado el Sistema de Agil la Dirección de Seguridad Pública el Instituto de la Producción como sigan Protección Civil DALE Servicios de Salud Estatales Delegados Municipales Juzgados Municipales Dirección de Educación Municipal Secretaría de Salud Centro Estatal para la Nación y la Dirección de Participación Ciudadana Dos o tres personas vamos a estar trabajando en la Producción Municipal para la Producción del Deputado y esta constitución y esta constitución que los tiene una parte ¿Qué tal? Un avance dentro del documento que yo no le voy a hacer me gustaría entregar este documento es un documento muy bonito es una tarjeta de salud donde puede ser partecipe a la ciudadanía a la que ellos trabajan y son varias tarjetas es un programa de entornos de comunidad saludable y lo ven la primer parámetro que es una comunidad saludable es aquella de todos sus integrantes personas, familias instituciones, empresas organizaciones de la sociedad civil que gobierna participan activamente sobre el determinante de salud para crear entornos favorables a la vida son varias tarjetas esta función lo hace son varias tarjetas y esta función lo hace la seguridad de salud a través de la región sanitaria pero con participación de la ciudadanía y con participación ¿Pero cómo hacen partícipes a los ciudadanos? Se invitan ¿Qué? Se invitan a los ciudadanos se hacen una ¿Se invita por Colombia? Sí Sí, porque se está trabajando con la Colombia a través de y se invitan a los ciudadanos Sí, sí, porque de alguna manera, como hay un mismo comentario, hay un mismo comentario, hay un tema de la ciudadanía, hay un tema de la participación social, ellos están en el momento difícil, se dio el respeto. Es importante que haya respuesta, porque si no... De hecho, nuestro municipio es un municipio catalogado como un municipio saludable, ya que cumple con las características y los indicadores, como es la proyección del agua, la vacunación... Está bien atendido, puede haber malas prácticas de alimentación, a veces por eso. Es la alimentación, si no partimos, puede ser vivienda, hablas de género de salud, hablas de salud mental, de condiciones de salud, de alcohol, de artismo... Se me hace muy rara, porque ya está como... Hablas sobre la actividad nacional, hablas sobre tancha, estéril que está bien, no olvides, pero yo no mamá, cancha de mamá y otras cosas. Sobre seguridad, la actividad, la alimentación correcta, la previsión de accidentes, la instrucción de la mujer en el talpato, el pertenimiento del barazo, la lactancia materna, la alimentación en los 5 años, actividades físicas, deportivas, deportivas, deportivas... Sí, sobrepeso, medicina, higiene personal, higiene de los alimentos... Ojalá y las personas lo sepan aprovechar, sepan valorar todo ese trabajo, toda esta preparación... ... en acciones antispatiales de reales sexuales, hablas sobre la sexualidad, lo que es el saneamiento básico, la alimentación familiar... ...creemos que están muy comprobados, y esto se hace con apoyo de salud mental, y esto se hace con apoyo de la policía sanitaria... ... este no es un trabajo solamente de municipios, no es un trabajo solamente de servicios municipales... ... es un trabajo de la comunidad con apoyo de la policía sanitaria... ... eso es un trabajo... ... eso es un trabajo... ... está muy interesante... ... ¿ya se está llevando acá o no? ... ya no estamos haciendo... ... dándole a conocer... ... es un trabajo de sensibilizar y formar el... ... y el sistema de libertad... ... que lo repitan en su casa que va a dar algo... ... pero... ... esto no se da nada... ... si... ... no es un programa... ... el programa... ... el programa... ... el programa 20 es de 6. ... de... ... en este momento, ... este es el momento en que ya estamos con los responsables... ... que no han participado... ... ya puedes dar apoyo de la sociedad de la policía sanitaria... ... y que si quieres... ... sobre el informe del día, ya fue el informe... ... el Ministerio en el Municipal de la Policía Sanitaria... ... número 7... ... mi nomás comentaba es que... ... se iba a... Se va a hacer un anuncio maestral que es el segundo martes y el octavo mes. Sí, yo ahí tengo los textos. ¿Parte de un anuncio? De la representación de un juicio. A la comisión. ¿A la comisión? ¿A la comisión? No, 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 no es una comisión, es una comisión, sí. El segundo día, ¿verdad? ¿Van a estar en el centro, en Capa? ¿A la comisión de un anuncio? Sí. Pues el segundo día... Podemos irse, con mucho gusto. ¿El segundo día ahora es...? ¿A qué año? A la nueva mañana. Pues qué bien, felicidades. Además, el centro del diciembre, como era el 14 de diciembre, pero ese comentario es el mismo mes de diciembre, pero el mes del 14 no nos va a hacer el día 4 de diciembre. Pero esto es lo que hicimos. ¿Prediendo las fechas? Sí, exactamente. Después de los años también. Pues felicidades, porque Víctor es muy... Excelente persona. Con respeto, es una discusión para... Bueno, pues también, como profesor, como profesor, ¿verdad? Sí. Se tuvo la oportunidad de hacer una comunicatoria, donde tuvimos varias dependencias, y dependencias no todas son municipales, todos hablamos de realidad, hablamos de salud, hablamos de prevención de suicidio, hablamos de educación, hablamos de servicios médicos, en el hospital regional, en la colección de centros de salud, de los que asistían. Entonces, se vuelve muy buena la comunicatoria, de los psicólogos también, que se están trabajando sobre ese robot, y de... porque es un suicidio que ya existe por ahora, y no está en el tema de la comunicatoria. Sí. Ahora que se aplique y vean los resultados. De hecho, sí se... De hecho, se está aplicando porque ya hay... Sí, bueno, ellos ya tienen tiempo trabajando. Sí. Ocho es muy corto, es muy comparación. Sí, 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 sí. Y en proporción a la tasa de cuántos habitantes tenemos que perjudicar, junto con su profesor, de haber ocho suicidios, de la tasa de esta movilidad. La verdad que no haya nada, pero es difícil, porque hay una cosa que nos supera, es muy difícil, el consumo de drogas. Es necesario, casi ya hay cosas que hay. Cuando la gente está fuera de su conciencia, ni siquiera es por la nación, o bueno, viene arrastrando todo, porque ya cuando está en la natura, ya no es por la nación. Esa es una de las cosas que se han visto. Que no es por la nación. Este, bien, el punto número de puntos iguales, yo quisiera hacer un comentario a la doctora de la doctora. En forma posterior a la terminación de esta comisión, el número de formaciones de protección civil y democrática de secundaria, no está con nosotros en esa comisión, pues sí comentarles que uno de los puntos es un problema con la implementación del programa de la doctora. Esto lo quise manejar, si vieran, ¿sabes? Bueno, en protección civil, yo creo que no hay una persona que se utiliza aquí, personalmente, yo con el licenciado Alejandro Sobrano, que es su director de realidad, me comentan, ya no están llevando la mano, o sea, le he preguntado en todo el programa, porque creemos que ya no se estaba llevando, pero sí le vamos a pedir la conexión de protección civil, a la conexión de guía para que simplemente el alquilímetro, o sea, ya está, que se respete y que principalmente en las fiestas de aquí está contemplado y está demostrado que aumenta los síntesis de accidentes por el doctor, que de la misma manera se ha ido al alquilímetro porque creemos que se vivía en ese momento. No, definitivamente, y yo no sé esto, esto podría afrontar en dónde puede recaer, si en salud, si en protección civil, y bomberos, o en realidad. Por ejemplo, por muchos años se ha manejado que por hacer fiestas se le permite a la gente traer sus pasos en la mano en la calle y se suben al coche con el vaso en la mano y yo digo que esto está fuera del lugar totalmente porque por ser fiestas vas a matar a alguien o te vas a matar a alguien o ser fiestas. No hay justificación, o sea, son fiestas. Quieres tomar, no manejes. Trae a alguien asignado para que te lleve y te trae. A lo mejor, el vaso en la calle no se puede evitar porque la familia se reúne a media calle, le cierra la calle y se sientan ahí. No puedes entrar el vaso en la calle, pero en el carrociclo. O sea, estás tomando y no te esconcentrado a la camioneta. No sé si esto vaya a realidad. Sí, lo vamos, ya lo, nosotros como comisión de protección civil lo vamos a mandar para que se haga la responsabilidad y el conjunto por otro lado. Y reglamentos, no sé si reglamentos entre también, pero yo digo que por bien de toda la ciudadanía esto no puede ser que se pierda. O sea, la fiesta no puede ser justificable para que no te dé ilícitos. Es como que no entienden. ¿Eso se va a hacer alcohólico? Ah, no, 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 pero haz de cuenta. Imagínate, si a todas las ciudades no puedes poner en toda la ciudad alcohólico. Y esto es en toda la ciudad. O sea, por la calle que tú camines ves a los muchachos con su vaso en la mano. Entonces, ¿concientes? O sea, ellos dicen no pasa nada. ¿Ya saben? No, pero es inconsciencia. Pero lo que dicen es que afortunadamente ya cuando alguien está en estado de alcoholismo si choca ya tiene responsabilidad. Antes no la tenía porque iba sin sentir. y ahora ya tiene responsabilidad. Antes de no tener sentido, o sea, de estar inconsciente, tomarse. Entonces, aquí estamos en una trampa. ¿Por qué? Porque los muchachos no quieren aceptar la responsabilidad de que tomar es peligro. No quieren tomar y manejar. Bueno, ya de en sí, el tomar además pues es un riesgo para sí mismo. Claro, para todo. Pero tomar y manejar es un riesgo para todos. Es para que no acepten la persona, los ciudadanos no aceptan la responsabilidad. Pero por eso yo sugiero que se sancione o sea, en realidad que viene el reglamento. Sí, porque yo pienso que ahí está, la leyenda lo más estoy segura que esté en el reglamento. Solamente que cuando se ha dejado de alfachar el otro no lo veo. Bueno, vamos a pedirlo que vamos a pedir a la gente que no se puede que se sancione a la responsabilidad. No se le va a gustar. ¿Por qué? ¿O a el común? Sí, a veces se hace en común porque se apoya a la razón con este, con este. Porque yo quiero, mira, no es que se les quise la fiesta, no es que se les quise la fiesta, no. están los mismos. Que discundemos todos, pero con seguridad. El que quiera toma, pues que toma, pero que no ponga en riesgo su vida ni la de otros. Así es así. es una carta en línea de Dios y ojo. Pero por lo menos a... Pero no hay gente que también las autoridades tienen. Sí, no, pero no tenemos el control de todo. O sea, aquí sí un muchacho toma, no se alcanza a decirle a 10 gentes, a 20, a 100, a 10, a 100, a 100, a 1 y a 1 y a 1 y a 1. No, no, siempre va a haber, o sea, nunca es todo y nunca es nada. O sea, el que se aplique la regla constanciendo que hay un reglamento y se sancionen. Que se sancionen. Es igual que se le van a destapar, ¿sí? Y ellos pasaban más atrás y no los 10, exacto. Pero se sancionan 10 y con esos 10 que se sancionen se corre la voz. ¿Cómo que se han muerto ni las entiendas? Sí, pero el alcoholismo va a pagar mucho. Eso va para mucho. Eso va a depender de lo que tú dices. Pero, fíjate, qué curioso, pero la muerte no ha frenado a lo que tú dices estas actitudes tan malas. No ha frenado ¿sí por qué? Porque dicen a mí no me pasa, este porque no sabía, este porque no tenía, este porque... Fíjate, eso dicen, pero cuando les llegas a la bolsa, al dinero, a decir una tensión, fíjate, pues hay que hacer aquí y no, nada pasa. El Comité Municipal de Salud, el cual incluye el doctor Tenim Sánchez, que es el doctor de Ciudad de Salud, que incluye el Comité de Víctor de la Tazquera, que es el de Capa, con el Comité de Contravenciones y su servidor, digamos, a un acuerdo. Tenemos mucho trabajo por hacer, muchísimo, pero vamos a trabajar principalmente en tres actos, que es el disminuir la tasa o la reducción de los suicidios, la drogadicción y la polina y la polina principalmente de los niños y los suicidios y la disminución de los suicidios de los suicidios, principalmente en los suicidios. Este es otro que vamos a tratar de forma más ordenada, de forma más frecuente, más socialista. Todo es importante, pero hay otros convenios que están trabajando en otras áreas y nosotros que salgamos estos grandes programas para que el que les ponga es todo para que el que les ponga en forma permanente. Ya para tener mi conclusión en el punto de la que te voy a hablar, este, en relación a una de las preguntas, existe un curso que se va a una, es en mayo y en parte de junio, son cinco fechas donde se les da ese curso a personas que quieren participar para detección de personas potencialmente con riesgo de suicidio. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a un centro de salud y si la trabajadora social, el médico, la enfermera, no detecta que esta persona tiene una amplia capacidad para suicidarse, debo detectarlo, debe tener ciertas características de esa persona y una de esas es el hecho de comentar, me quiero suicidar. Entonces, es un momento que se tiene que tratar. Entonces, ¿es abierto? ¿Alguno de ustedes también tiene que tratar? Sí. Este fue el punto... Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Yo quería preguntarle acerca de la comisión que preside y que, bueno, el primer lugar es la sección de recursos municipales. ¿Qué avances o para cuándo poder poner avances acerca del convenio que hablamos llegar a un convenio con el terreno para que se preste el servicio a servicios médicos municipales a un precio más moderado porque, pues, según supimos, es caro, muy caro para el municipio? ¿Cuánto es lo que cobre? Para que te des una idea, un pacto, a un ciudadano que tenga seguro popular, le cobran mil ochocientos pesos y al ayuntamiento le cobran y al ayuntamiento y al ayuntamiento si le permite el comentario que tiene seguro popular, no le cobran a un ciudadano le cobran un porcentaje que no le cobran pero lo que no es que al servicio de un municipio le cobran el cargolador más alto más el 50% ¿porque no existe el convenio? porque no existe el convenio entonces yo voy a hablar con el compañero del perro del cívico ciento ministros sobre este día están en ese tema porque esto lo va a hacer la Secretaría de Salud con el ayuntamiento debe que practicar no lo maneja el servicio de un municipio municipales para disfrutar en el que no lo trae es el cívico de la presidencia municipal con la Secretaría de Salud y se está trabajando en eso pues aparecía pronto porque mientras tanto el presupuesto se sube y llegando de hecho se hizo el comentario que hay hay rúgulos que sale más económico realizar su maturidad que con el también o en organización natural entonces se está trabajando yo creo que sin esperarnos al siguiente ritmo que pretendo ser el próximo momento de febrero si existe el mundo un momento previo que se lo estamos hablando en esta ocasión ya lo lo mandamos en forma oficial en el siguiente ritmo y usted piensa doctor que si se logra ese acuerdo que se va a lograr se pueda evitar el gasto de las 24 horas o como se llaman emergencias si definitivamente hay cosas que no se le ha a favor lo aclaro lo dijo públicamente desafortunadamente fue una indicación de derechos humanos de seguridad médico para ir a los detenidos a lo que se refiere pero hay urgencias para todo el personal del educamiento se va a tratar de que se sufra lo podemos analizar por el regional y nos van a sacar a pagar que están pagando la alternancia de los médicos que están peleando estamos nombrados de coordinarnos porque la doctora nos decía bueno es que con un solo paciente que tenga la alternancia pero para la realidad con la suya pero yo le puedo decir bueno si tienes otro médico asignado a la área detenida pues que ese médico cuando está asignado a seguir su médico pues que no es ahora si, si, si está ¿pero los niños que están en el día? en la noche en la noche es que no tenemos en la noche en el día no tenemos problemas no, no pero ¿a quién quién apoyaría? los que están asignado bueno si están en la noche que apoyen al día eso es lo que no, que a mí no mucho apoyo en vez de tener un médico en urgencias en el centro para que tener un médico parcelado a población parcelaria que no hay cosas que no hay que no hay pero nada más ya que el médico de los detenidos tiene que estar allá si se buscaría la manera de la sí hay que ver qué tanta urgencia hay es que mira los doctores nos explicaban el médico que sentimos con ellos decían si es una verdadera urgencia ¿qué es una verdadera urgencia? ¿hay una verdadera urgencia? ¿hay una verdadera un impacto una venicitis una vesícula a punto de estallar ¿y qué le hacen ahí? nada no se puede ayudar a nada lo derivan ya está diciendo las urgencias que vienen aquí realmente son este gripas fuertes con temperatura dolor de estómago a lo mejor a veces con una diarrea y siempre esas no son urgencias porque pueden tomar cualquier bueno cualquier un medicamento que les calde y a lo otro día de la mañana se les va entonces y aparte o sea es como decir ni modo porque te voy a la cabeza a las 3 de la mañana ¿no? no 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 que difícilmente va a hacer su médico solamente de repente de repente de repente yo no voy a hacer su médico ya lo voy a hacer su médico no por eso dicen los doctores imagínense donde se nos muera aquí no si se muera si eso tiene de su marco o a decir que hizo aburrafición donde se nos muera aquí el proponor que se mete el ayuntamiento a veces no tenemos nada para hacer no es un para decir no es un entonces es un caso muy pensado que esa es la diferencia entre un consultorio un sanatorio y un hospital entonces un paciente debe ir a un hospital a que usted de manera se tiene su medicina no va a ser un consultorio así es usted ya lo he escrito ya lo he escrito pues eso eso hay que que quedó platicado y es bueno me imagino si ya lo he oído un comentario un comentario un poco independiente de esto que previamente hace muchos años servicios médicos pagaron un médico que el médico lo tenía asignado a los hospitales que no había tratado que es todo lo ha hecho tiene nombre y tiene fecha que en forma posterior servicios médicos es un convenio interno que actualmente ya no procede que ellos trataban de agua a desplacar que el hospital les trataba de los servicios médicos y así estuvo de lo que pasa entonces se desplazó y se comentó que van a buscar todas las alternativas para consumir llegar al acuerdo de la manera más conveniente y que ese acuerdo redunde en abogos para el municipio ¿Aboros? ¿Eficitamos una atención de la atención de la atención de la atención que se ha adecuado? Para que normalmente no sea un problema de la atención 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 también en base a a lo que bueno que está anotado a mejora en servicios médicos la persona que está cumpliendo como administrador nos mencionaba que estaba pidiendo la posibilidad y aquí se me hizo como muy lento en ese momento pero voy a venir a decirse la posibilidad de que las citas fueran apeladas pues bueno yo no sé qué tan pero yo diría por eso se comentó que lo que iban a hacer de diferentes maneras ya después del telefónico o a través de internet con dos maneras lo que se pretende es que si me llega un paciente a la suya y lo voy a tener tras vez pues ahora voy a ir a su punto para que la ley se presente y se va a hacer otro tipo de actividad así obviamente lo que es su urgencia lo que es su urgencia ¿se evitaría la saga llena de personas cansadas de estar esperando se había la salvación de algunos médicos porque algunos están más salvados de pacientes que otros y así se va derivando como lo conocen un doctor evidentemente un paciente cada vez y no hay problema ¿ya hay indicaciones de cuánto debe apasionar antes de poder pagar cuando es un paciente de primera vez son 20 metros de sucio de sucio de sucio de sucio ¿es un paciente? que ya conociste ya no le vas a hacer preguntas que ya sí es pura remisión pues nada más recomendable pues que que usted tiene prescrito este es un paciente preguntar al administrador si esto ya se está llevando a cabo esto es de para mejorar el servicio es de ya también también se me hace muy interesante lo que ustedes le pidieron a la doctora Rosalda el reporte para conocer utilizar no to prevenir que medicamentos son los que se deben de tener en mayor cantidad eso también me parece muy necesario para optimizar el servicio De hecho, el día de ayer que teníamos la reunión, que ahí estuvo presente, se lo olvidó, me pidió el apoyo, que se hizo muy correcto, de que nos esperamos hasta el día de hoy para sacar un informe de que corresponde desde que hubo hasta que hubo el informe. Sí, para que ustedes lo analicen y vean cuáles son los motivos, las ganas urgentes, todo eso. A mí me pareció eso muy bueno, muy bueno que lo pidieron. ¿Qué es lo relacionado al convenio? Al convenio, con el presidente. Ahora, el estudio de atención médica, el hospitalario, el hospitalario, el hospitalario, el hospitalario, el hospitalario. Sí, 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 sí. Para sacarle provecho a todo el personal que se tiene ahí, es mucho el personal. ¿Es un servicio de calidad? Sí. ¿No más la atención médica? Doctor, y algo que, por último, que no debemos de pasar, yo ya he analizado, he previsado, y si no se establece un cuadro básico para servicios médicos municipales, esto no va a seguir funcionando porque se sigue pidiendo medicamentos a modo en el departamento. No, de hecho, no es posible. Hacemos el comentario que ya lo pedimos. Ya lo pedimos, sí. No están acostumbrados, nunca han trabajado con un cuadro básico, entonces les cuesta el trabajo limitarse un cuadro básico, pero también necesitaríamos, como, por ejemplo, que hay gente investigando quién pidió 10 colares, que cuestan 700 y muchas. No, pues, ¿quién se los va a sustituir? ¿O por qué? ¿Se los va a tener un cuadro básico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el uso? Pues, o sea, hay que conocer quién lo va a usar y para qué. O sea, para evitar eso, tenemos que tener un cuadro básico, o sea, te tienes que atacar a lo que es lo que no... Y lo que no, aunque lo necesites, si no, tiene un cuadro básico, es como cuando vas a hacer todo. ¿Cómo que necesites este medicamento? Si el humor humano es un cuadro básico, o sea, tal vez se cae abajo, el encanto, pero no te va a dar ese tipo. Y, o sea, se oye un poco cruel, ¿no? Pero no hay nada, o sea, es que si no le ponemos un nivel de esto, es un caballo civil, o sea, se va, se lo espor a ganar más de la cara, ¿no? Sí, pero eso es tu anota, que sirve para mejorar en cuanto a una parte de la policía. Pero, no hay una parte de los que no le ponemos un nivel de esto. ¿Perdón, por favor, son modas? Ah, bueno, pero no van a caerlo básico. No, eso es tu. No, son modas. Ese es un ejemplo. Hay un pozo que también, pero no hay manera sin modos del equipo, ni más del cuadro básico. No sé, usted piensa si el cuadro básico del seguro, o sea, si es de... Eso es lo que voy a comentar. En México tenemos los niveles de atención médica. Los niveles de atención médica, los primeros niveles que viene siendo, por ejemplo, que decimos usar una unidad de salud, en la Secretaría de Salud viene siendo el centro de salud, y en la Secretaría de Salud viene siendo el centro de salud, un centro de salud. En segundo nivel viene siendo, por ejemplo, la gente se pautica el centro social, viene siendo, en el hospital general es solamente uno, en la Secretaría de Salud viene siendo el centro de salud de la Secretaría de Salud. Y en servicios médicos de salud sería el propio hospital general de salud. Y un nivel de atención viene siendo el centro de salud de la Secretaría de Salud, el hospital, el civil no va a dejar y nuevamente las soluciones en cuando el tercer nivel apoyan al hospital civil y igualdad el primer nivel amanece el 90% de las enfermedades, segundo nivel el 7% y el tercer nivel el 13% eso significa que nosotros tenemos un nivel, el 90% del cuadro básico, no podemos tener el 100% porque el otro 10% va a desayunar el tercer nivel no puedes no juntar un sorriso o un medicamento si no si el primer nivel no puede así entonces se puede exactamente por el otro las soluciones que son las corporativas que en la que no va a tener el nivel no va a tener la necesidad del cuadro básico no va a dar para que no va a dar ahora sí que ha producido miren hay un recelo reserva de los doctores de que si se utiliza el cuadro básico que si los medicamentos van a ser de calidad porque a veces ellos presenan y no les porque es que con el tipo de medicamentos de calidad y eso bueno yo tratando de de ayudar un poco a a disolver esos 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 dudas quiero proponerles una visita a un laboratorio que está en Guadalajara que nos ha ofrecido muchísimas veces un dúb es muy interesante porque se ve desde cómo se desde dónde viene la sal qué procedimiento tiene antes de llegar a la máquina todo hasta que usted ve la inyección terminada o la captura terminada es muy muy importante pero en el inter le van dando información este cómo puede comprobar que la sal tiene este los miligramos que dije le van dando todas esas explicaciones entonces esto es bueno yo ya lo 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 viví porque creía un grupo de medicamentos no era para mí era para los medicamentos pero a mí me pareció muy interesante entonces esto es gratuito no nos cobran nada eh está la invitación abierta para cuando quiero sería tomar un día como si fuera periado no habría ni servicio médico es verdad ah bueno tomar un día como si fuera periado para que ya lo raten por otro y ese día llevarnos a guardar para tomar ese club pero no nada lo que gastaríamos sería el putnans porque no se cobran nada y ellos eh tendrían otro punto de vista desde otra perspectiva periado tal es por el medicamento nos iba a que todos a lo mejor de ese laboratorio aquí la invitación sería al sistema doctora Peña a todos a todos todos los médicos usted el doctor que se hizo todos los médicos que quieran que son bienvenidos en ese club ya que lo habían propuesto pero a mí se me ha olvidado pero el otro ya que los veía así como pero si no son buenos medicamentos del cuadro básico y tampoco se va a comprar una disciplina donde se va a tener que elegir cuáles son los laboratorios que nos garantizan calidad y ellos que mejor que ellos los conozcan pero no es el único tú ¿qué hacemos? si no propuesta de la cita de la médica de la medicina de salud a un laboratorio bueno en este caso ahorita el que ha hecho la liquidación se llama un laboratorio que está ¿cuál de la cara? para ¿cuál de la cara? ¿son chicas? si porque hay otros que sepan que sepan que sepan pero pues ahí está más una para nosotros pero ojalá y no no porque no no ¿qué se hace con los perros? ¿hay una queja? ¿hay una religión? ¿hay particular? que a ciertas horas hay como varios como una familia de perros entonces ¿qué se le dice a la población y qué podemos hacer? hay una comisión aquí hay una situación que es una pregunta muy interesante yo lo platico con el doctor de metro en la en la regidoría de salud me mandaron un trabajo para los perros pero curiosamente eso corresponde más bien a la protección en la cual yo estoy como presidente y hay una tercera que es donde está el licenciado más médico y el doctor de metro yo lo comenté con él es es otra condición y que de hecho ellos son los que se cargan de hacer la vacunación pero no se puede retinar porque son peligrosos si el problema es por ahí existe un folleto un problema donde ha sido un poco de a donde a que los proyectos se terminan no me dividir ha sido un poco de historia que yo no la conocía donde está actualmente las instalaciones de protección subí en una perra entonces está el ayuntamiento no hay no ahora el ayuntamiento los que aprenden del ayuntamiento los tiene en los viveros pero los tiene provisionalmente porque no hay dos dudas yo hablé con la licenciada y me dijo que había un proyecto que no estaba segura si lo habían autorizado o estaba enteremos que iba a tratar de investigar y si todavía lo podía rescatar lo rescataba pero mientras tanto yo le dije que había una asociación civil no sé si eso es que la la conforman una muchacha pero ¿todo esta? ¿sí? ¿todo ya está por los cuartos? no sé si ya está ¿a qué? no sé pero ¿qué se las llevan? ¿qué cosa se los llevan? mira ellas están en los tramos de guardería de perros y dan en adopción pero ellas se lo hacen de corazón aman a los perritos pero ellas piden fíjate es un poquito lo que quieren que les den un terreno que el ayuntamiento les hace terreno y ellas hacen ritual todas las demás ellas piden domativos para levantar el lugar y bueno pues no es tan complicado ese edificio las divisiones y eso entonces bueno la licenciada me dijo habla con ellas la realidad y si nada más es eso les buscamos el lugar que el reino para que para que pero lo que es que no mira cuando me encuentro no tengo tiempo y cuando me encuentro no se me olvida pero si no voy a ir con ellas gracias y la verdad muchas preguntas pero si todo a mi de la licenciada discusión si ya nadie me acuerdo donde están pero yo no sabía que otra persona de este para pero después yo me contacté uno de los sistemas de las personas estas son tres muchachas ellas conforman la sociedad pero déjame decir que los demás les carga a ellas que pagan 300-100 pesos al mes de renta eran antes de un taller y ellas lo adaptaban a un hombre entonces dice si tuviéramos nuestro propio lugar ya no gastaríamos eso en el para lo gastaríamos en la niñez ¿se lo dice? ¿verdad? exacto y mira son muchachas que son muy llamadas anuales no? que nomás así se hacen las mujeres no sé pero voy a preguntar y a la siguiente les traigo más información ¿quiénes son? ¿a mí sí antes? ¿por qué? ¿no? ¿usted me puede decirlo de un punto? porque esto es un día te lo dice todos los días imagínate para tu casa y estar que no son tuyos así que necesitan intensificar los programas de utilización pero si hay personas que quieran un proyecto pues ahí hay forma de adoptarlos que es un problema ¿no? que es que consideran aquí comentaban en particular en el caso comentábamos de que había un supuesto que se ha adaptado pero que se lo ha adaptado después de un que se ha adaptado lo tratado no 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 y a veces lo trataba ya como un enfermero no o un más es que mire a veces le digo por experiencia a veces se funciona uno con un animalito con tener un animalito pero ya que uno los destrozos y el compromiso y hay que limpiar y lavar entonces se cansa uno y el diablo ¿qué? ¿es que la verdad funciona menos? pues a mí sí me gusta la verdad 7 mil 7 mil los trato bien pero no me lo sé yo yo tampoco voy a tener una tanda salida ¿no? ¿está el problema que pasamos al punto de la red de costura? ¿no? ¿sí? no ¿no? ok pues pasamos al punto número 9 que es la costura siendo las 1575 del pebre que teníamos de dinero en el año 2019 se acaba de ayudar a la institución de la comisión de salud y prevención y parte de las de la presencia muchas gracias doctor gracias